La joven agrupación 24 horas nos hablan del tema más reciente que trae por nombre Ayer, con el cual hacen dueto con el español Enrique Iglesias. Algo apenas solo tenemos un año que lanzamos el primer álbum, ya se nos inolvidable, que ya tenemos el segundo preparado, ya si Dios quiere para verano ya lo tenemos afuera. Últimamente hemos lanzado el remix con Enrique Iglesias, se llama Ayer, que se colocó de número uno en los billboards. Y muchas cosas buenas, muchas cosas positivas que están pasando en el grupo. Y felices con el apoyo que nos están dando. Y a que en tan poco tiempo se han colocado en el gusto de miles de seguidores, esos jóvenes buscan ansiosamente ganar más fanáticos en lo regional mexicano. Banda con la banda El Limón, con cualquiera, con la banda El Recodo. Bueno, nosotros trabajamos con lo que quieran trabajar con nosotros. Y siendo que trabajemos música, no hay problema. A lo estilo Durangense, a ver cómo se veía. Viviste en mi mente, pero tiene que bailarlo. Las 24. Para en vivo, Nixon Hernández.